Ahora graba, ahora graba, ¿tú te crees? ¿Dónde vamos? Yo no sé cómo está aquí, ¿cómo está aquí? Sí que están los payos allí. A ver, ¿pa' dónde, pa' dónde tiramos? ¿Pa' dónde andamos? Yo qué sé. ¡Puta, loca, físico, mal alcance, mal pulmonado! ¡Entropaide! Mamones, ¿cómo están corto al fuego, eh? ¡Claro! Porque lleva rabia, tanto rabia, tantos cojones. Está tanto juego, ¿eh? Con todas las malas leches que has llevado. Chaval, para que no me se olvida. La ha pagado, mira, Falillo, la ha pagado. Claro que la ha pagado. Oye, ¿qué pasa? La ha pagado todo. No pasa nada, no pasa nada. Me espera con un tazalazo, pues veste por ahí. Yo solo pa' aquí. ¿Dónde va, Rafael? ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Yo qué sé, tío. Sé que están los payos ahí, loco. Lleva a sus putas y tome a hacer daño. Las locos. Los muertos y sus locas. Qué mala folla que llevan, qué mala leche. La verdad que sí. Mira, va a apagar el fogecito, el fogecito en ahí que estábamos calentando el fijo. Vaya, la verdad que estábamos regalados, tío. La ha pagado de verdad. Me ha tenido que apagarla. Para más de mi puerto, como a mí que es más algo que usted. Si usted le está matando. Por cansarle con la suya. Y mira que te ha costado la madera. Te ha cogado una pieza de madera debajo del puente que no vea. ¿Eh? Traerla debajo del puente ya que ha hecho madera. Para nada luego no vea, ¿no? No, no. Una mala raza, una puta, una mala alcance, una mala fofoya ahora. Unos locos, tíxicos, de la matas perdido. Sí, que está en primera base. Pues por la madre me he muerto que voy a venir aquí ahora. Mira, de verdad, mira. Venga, pero mira. Me sacaban las posibilidades. Las posibilidades. Vea fuerte, falo, vea fuerte. Mira, has visto qué mala leche que tiene.